De cara a un nuevo proceso electoral, la Universidad de Costa Rica, como institución educativa líder del país, juega un papel de gran relevancia en la formación de opinión crítica y preparación de la ciudadanía para que ésta ejerza un voto informado. Las encuestas del Centro de Investigación y Estudios Políticos han contribuido de forma notable con el análisis del pulso electoral y aquí, desde el canal Universidad de Costa Rica, también hemos hecho la tarea. Contamos con programas especializados como Sobre la Mesa y hemos organizado debates y foros con la participación de aspirantes a la presidencia, quienes de forma responsable aceptaron nuestra invitación. Durante los próximos días, usted podrá ver entrevistas con académicos, comunicadores y conocedores de la realidad política de nuestro país. Por medio de estos programas, queremos brindarle una lectura diversa y profunda de la actualidad nacional, con miras a las elecciones del próximo 4 de febrero. Creemos que estos esfuerzos cobran relevancia ante el vacío de propuestas concretas de los candidatos que superen el idealismo o la exageración. A un sector importante de la población lo invade la incertidumbre y no logra ver con claridad cuál de los candidatos podría liderar un gobierno a la altura de los grandes desafíos país que tenemos por delante. Muchos temas han quedado fuera del debate público, entre ellos la necesidad de una nueva ley de radio y televisión que garantice una mejor distribución del espectro radioeléctrico y sea garante de la pluralidad de voces propia de los países democráticos. Como canal de servicio público seguiremos insistiendo en este tema, pues lo consideramos de medular importancia para alcanzar, por medio de esta necesaria democratización de los medios de comunicación, una sociedad más justa e inclusiva. Recibimos este nuevo año con gran entusiasmo y asumimos con seriedad y responsabilidad el trabajo que implica entregarle a la ciudadanía productos televisivos que contribuyan con el mejoramiento de nuestra sociedad. Recibimos este nuevo año con gran entusiasmo. Recibimos este nuevo año con gran entusiasmo. Recibimos este nuevo año con gran entusiasmo. Recibimos este nuevo año con gran entusiasmo.